Invitamos a los embajadores, pero también los embajadores cuentan con un equipo. Agregados culturales, agregados económicos, los políticos, a que nos escriban. Porque a partir de ahora, regularmente en Bazar, y nada menos que en Facebook de Bazar TV, va a haber regularmente una agenda del cuerpo diplomático. Con lo cual es importante la relación con el público, la agenda tiene que tener un contenido participativo. Y esperando sus noticias, señor, de las legaciones diplomáticas en la Argentina, nos vamos a ir de la mano de la reina de Dinamarca, que estuvo la semana pasada en Buenos Aires. Nosotros hicimos una tarea de difusión de Dinamarca, sabiéndolo, todo el año 18. Presentamos su cocina, su gastronomía, por qué no ciertas playas, por qué no el recupero de espacios que habían estado perdidos, olvidados, y se mejoraron, y muy buenos platos, y muy buenos espacios. Y por qué no aquellas ciudades que dijimos donde nace el diseño. Y también hablamos de Vox Concept, una compañía líder que se está expandiendo por toda América del Sur. Por qué no presentar este maridaje genial que nos lleva de la mano del reino de Dinamarca, su creatividad, su responsabilidad social, y la reina. La reina en Buenos Aires, con un grupo de empresarios que vienen a ligarse, a hacer reuniones de trabajo. Seamos abiertos, seamos inteligentes, escuchemos, negociemos y triunfemos. Argentina tiene que hacer eso.